El riel de guía Akukut Krek contiene dos perfiles de aluminio. Uno es un bloque de barra, el otro es el carro deslizante o la unidad para guiar la sierra circular manual y el otro es el carril guía. Y tornillos para los respectivos conectores de los perfiles de aluminio. Si quieres conectar los dos, introducirías los conectores aquí. Hay dos ranuras en T en la parte inferior. Luego puedo insertar los conectores y atornillar todo con el tornillo prisionero. Y el segundo conector entra aquí. Fija todo el conjunto y puede formatear paneles aún más grandes. Lo interesante es que dispongo de protección divisora en el lado izquierdo y derecho. Esto significa que, independientemente de si mi sierra circular manual se guía por la hoja de sierra de la derecha o de la izquierda, puedo utilizar ambas. Tengo este carro universal aquí para este fin, así que monto la sierra circular manual en él una vez y luego corto con mi hoja de sierra derecha por el lado derecho o por el izquierdo. Por supuesto, la posibilidad de que pueda hacer cortes realmente rectos y, sobre todo, de que consiga cortes excelentes gracias a la protección contra astillas. Y esto es posible con casi cualquier sierra circular manual estándar. Llevo conmigo este bloque de arranque, me lo pongo y ahora tengo la opción de utilizar el tope guía en ángulo recto con mi superficie de trabajo. Ahora tengo mi sierra circular manual y ya puedo hacer el corte.